Bueno, después de toda esta trama, lógicamente, Volkan se va con la amante, se casan, se van al extranjero, porque claro, el escándalo tal, para alejarlo de los medios de comunicación, porque además son gente de estas, los famosos salen en las revistas. ¡Qué escándalo, qué escándalo! Y de repente pasan unos años, bueno, aquí hay que hacer un inciso. Ella, la asia, que todo el mundo creemos que es la buena, la pobre víctima, que lo es. Cuando va el Volkan a tal, ¿dónde está nuestro hijo? ¿Dónde está nuestro hijo? Y no le quiere decir dónde está, que está en su cuarto, en su cama. Pero la va a entender así como que le ha matado. Y entonces, Volkan se vuelve loco y ¡pá! Y le pilla, de repente baja el hijo. ¡Papá! ¿Qué haces a papá? Y bueno, después pasan dos años, o cuatro o tal, viene Volkan casado con la otra y con una niña. Aquí aparece, bueno, en el primer, en los primeros episodios de la trama hemos visto una jovencita que trabaja de camarera en un club de alta sociedad de las damas de pavoneo. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Y entonces, sí, pavoneando. ¡Ahí está, tutá, chisme, chisme! Somos las... Bueno, la... La contrata, asia, pues para seguir a su marido, para ver si se la estaba pegando, que es la que le hace la foto y se la manda por el móvil. Pero, sí, ha quedado en un piso. Cuando te ha dicho que se iba a la oficina a trabajar, ha quedado con una jovencita de veintitantos años. Y tú tienes cuarenta y... ¡Ah, te la está pegando! Bueno, pues resulta que esta está con un... ¡Guchún! ¡Duchu-guchún! Uno así, trajoso... Parece que de los que andan metidos en drogas, pero... Bueno, es que el pobre hombre ha tenido muy mala vida y lo paga con ella. Y todo el mundo le decimos, ¡sepárate de esta! Menudo maltratador... O sea, ¡sepárate tú esta de este! Menudo maltratador. Bueno, al final el... El guchún este no sale... Tiene... Para rato. Bueno... Un día el rollo... Va corriendo, está en un edificio en construcción, sin barandilla... Volca, que la había contratado para que atemorizara a su ex esposa y la tirase piedras y le rompiese las ventanas... Este... De los suburbios... Medio maltratador... Pues es que luego resulta que tiene una madre que tiene cáncer que le ha... Ahora, tío, ahora no somos el doctor que tiene cáncer... Que le abandonó el niño porque ella trabajaba para... El señor magnate de la alta sociedad del caso... El padre de la nueva mujer de Volcán, de la jovencita de 20 y tantos años... Pues sí, el padre magnate se la pegó también a su mujer con una... Que creo que era criada o no sé qué, o que trabajó para él, y la dejó tirada embarazada... Y claro... La pobre mujer pues no pudo mantener... Ni cuidar al hijo ahí, le tuvo que abandonar y el hijo ha abandonado... Pues odia a la madre... Y lo paga con la... Novia... Entonces... Aquí se explican muchas cosas... El Volcán de repente le contrata para que persiga y intimide a la otra... Volquitolqui... Le llama... Volcán... Volqui... Esto yo no sé si es un chiste aquí de los guionistas... O de los... De los traductores de doblaje en el castellano... Pero... Tienen las conversaciones... Que... Así te mira mucho... A mi ex... Es... ¡Policía! ¡Policía! Que me han lanzado una piedra por la ventana... No sabemos quién es... Un cámara... Y tal... Yo te quiero mucho... ¡Asia! ¡Asia! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me dejas vivir? Si tú eres el que te has tirado a la otra... Estás viviendo... ¡Es que vengo a ver a mi hijo! La excusa queda todos los días... Bueno... En... En esto... Que en uno de los últimos episodios... Ya os he contado... Ya vamos por el episodio de dos centros... No son tantos... Pero bueno... Eh... De repente... La madre de... Le... Le... Le dice... Que... ¡Tu padre es este! Y de repente... Eh... Un acto de gran... De sociedad... Va toda la familia... Eh... La hija... El volcán... Los padres... Y... ¡Totototot! ¡Voy a cerrar aquí la foto! ¡Ches! Quiero pasar porque yo soy el hijo de este... El hijo iligitivo... ¡Cómo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Todas las damas de alta soledad... ¡Uh! ¡La que ha liado! ¡Que te has tirado no sé qué! Y tienes un hijo de soltera y... Bueno... Papá... Quiero la paternidad... Bueno... Es un tío rico... Has vivido en una... Mequitrefe... Algo te corresponde... No te has cuidado... Bueno... Eh... Yo creo que ya... Os he contado... La... La temporada 2... Creo que... Que no se me... Olvida... Nada... Mañana con el... Tercer episodio os pongo... Al día... Si te gusta nuestro canal... Y quieres seguir viendo más vídeos como estos... Suscríbete... Es gratis... Y Youtube te avisará... Cada vez que subamos un vídeo... Y si te ha gustado este vídeo... Dale un like...